Muy bien, nosotros aquí vemos en esta imagen que dice que el tamaño del quiste es de 10 a 35 micrómetros. Podemos apreciar nosotros, entonces que es un quiste un poco más grande que el de histolítica. Y ser la identificación de los protozoos. Esto recuerden el concentrado que la maestra Rosita les va a regalar, que ustedes van a pagar su envío para que lo trabajen en su laboratorio. Pues tienen todos los quistes de guiardia, de las amibas, de que se van a entretener, se van a entretener un buen rato en una noche de insomnio al revisar ese concentrado. Gracias por ver el video.